Te juro que intenté de mil maneras Sacarte para siempre de mi vida De nada me sirvió tocar madera Decir que por ti yo nada sentía Y tonto yo Que te entregué mi corazón a manos llenas Que no te quise desatar de tus cadenas Que me abriste la jaula y no quise volar Te juro que intenté de mil maneras Orarte para siempre y no he podido Hay veces que quisiera maldecirte Y cuando pienso en eso te mentiré Porque al mirarte Ha vuelto a renacer mi sentimiento Y yo que pregone a los cuatro vientros Que ya no me quedaba nada de ti De mil maneras ¡Gracias! ¡Gracias!